En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Para fomentar la práctica y técnicas de litigación oral entre los futuros abogados, este jueves fue inaugurado en Morelia el Concurso Nacional Universitario de Juicios Orales. Participan alumnos de las universidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, DF y Estado de México. Me es particularmente grato y constituye para mí un honor declarar formalmente inaugurada la etapa regional zona centro del primer certamen universitario de litigación oral sobre el sistema penal acusatorio, al que le auguro el mayor de los éxitos, pues confío plenamente en que será para bien de la investigación, la docencia, la difusión de la cultura jurídica y la ética judicial en todo nuestro país. Enhorabuena para todos y muchísimas gracias. Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán, resaltó la importancia de este tipo de foros que involucren a los jóvenes con el nuevo sistema de justicia penal que se implementará próximamente en Michoacán. El objetivo de este primer concurso de juicios orales es que los estudiantes de derecho tengan la oportunidad de demostrar las habilidades y técnicas argumentativas adquiridas en las aulas con miras a su eventual incorporación y desempeño como operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal. Teresita del niño Jesús Palacio, secretaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, apostó a la capacitación como herramienta eficaz de quienes serán operadores del nuevo sistema de justicia. Tiene la firme convicción de que los operadores de este nuevo sistema deben recibir una sólida capacitación y una formación interdisciplinaria para proveerlos de conocimientos, herramientas, habilidades y destrezas que los lleve a operarlo eficientemente. Este año Michoacán es sede del concurso que se llevará a cabo del 2 al 4 de mayo donde alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey representan al Estado. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV.